No acaba, ¿eh? Nosotros seguimos dándole duro y directo. Miren, vámonos en chinga, don David. Todo chido con Estados Unidos. Así quiero comenzar este clip. Todo chido con Estados Unidos. Pareciera que solamente los conservadores mexicanos son los que se encabronan por la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Pues el de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública una carta en la que asegura que México es de los socios más apreciados de la Unión Americana. Y mire cómo maneja esta nota, por ejemplo, la revista Forbes, ¿no? Por ejemplo, así la ponen. Biden afirma que México es de los socios más apreciados para Estados Unidos. El presidente Joe Biden, en el balazo, le ponen, publicó una carta dirigida a México con motivo de las fiestas patrias casi al mismo tiempo que AMLO le pedía levantar el bloqueo a Cuba. ¡Ay, no, Forbes! No vaya a ser la demás. ¿Cómo es posible, verdad? Bueno, le comparto esta nota que le digo, publican ahí en Forbes, no la firma más que el staff de Forbes, ya sabe que ya todo el mundo le hace así. Ponen la redacción o el staff o bueno, pero dicen, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública una carta que envió al gobierno de México para felicitarlo por un aniversario más de su independencia. En el texto, el mandatario estadounidense dijo que la nación mexicana es uno de sus socios más apreciados. El escrito se hizo público casi al mismo tiempo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciaba un discurso en el Zócalo Capitalino, en el que pidió a Estados Unidos levantar el bloque económico que sostiene hacia Cuba. De parte del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos de América, quiero felicitar a México y a todos los mexicanos por la celebración de los 200 años de la consumación de su independencia. En esta ocasión, nos unimos a ustedes recordando el camino de México hacia su independencia y reflexionamos sobre la larga y compartida historia de nuestros dos países. Entonces, inicia la carta escrita por el presidente Biden y agrega México es uno de nuestros socios más apreciados. Juntos somos capaces de promocionar nuevos intereses mutuos y cooperar para abordar los retos conjuntos. En el último año, nuestras naciones reforzaron el comercio y la inversión a través del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o T-MEC. Abordamos el fenómeno de la migración en la frontera y enfrentamos la crisis en materia de salud y económica que surgieron a causa de la pandemia de la COVID-19. Espero seguir avanzando en estos logros el próximo año, al igual que seguir reforzando nuestra resiliencia —esa es una palabra anglosajona, pero que ya se está aceptando más en español— resiliencia en cara a los retos globales. En un tercer párrafo final, reporta la revista Forbes, el mandatario estadounidense menciona que al haber reafirmado nuestras prioridades compartidas durante la reunión virtual bilateral que se llevó a cabo en el mes de marzo y la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México en el mes de junio, estoy seguro que a través de nuestra estrecha asociación y cooperación podremos avanzar en materia de seguridad y prosperidad de nuestra región. Por favor, acepte mis más sinceros deseos y felicitaciones por el aniversario de la consumación de la independencia de México. Híjole, otra razón más para que se enojen hoy los conservadores. Les ha de haber caído muy mal el pozole a esos pobres conservas. Han de estar que no la sufren, que no la sufren. Y vámonos en frío.